¡Mami! Gallina Pintadita en... El baño del pollito ¡Hola, gallo corocó! El gallo estaba preparando la bañera Para que el pollito amarillito tomara un baño ¡Hora del baño, pollito! Llamó el gallo ¡Hola, gallina pintadita! Tomar un baño es delicioso ¡Qué desorden, ¿eh? ¡Wow! ¡Cuánta espuma! ¿Dónde está todo el mundo? ¡When tiene la baña, cordillito! ¡Qué desorden, gallina pintadita! ¡Qué desorden, gallina pintadita! ¡Qué desorden, gallina pintadita! ¡Cuánta espuma! ¡Istart! ¡Qué desorden, gallina pintadita! ¡Istart! Y ahí, queremos saber si te gustó Deja tu opinión